...entremos, vamos a dar a todos, un gran esfuerzo y una enseñanza de vida para todos nosotros, aplausos por favor ...amantos brazos, Marcelo Bordeaux, suplentes, Lorena Echevarría y Carlos Sula ...todos... ...llegando, un aplauso fuerte de la cosa por favor ...que él no. ...es pintores que has Pulido Terme ...ascareñas con Honor ...commandos de finalistas